Les invitamos también a que conozcan nuestras redes sociales y los espectáculos de la Ciudad de México. Se encuentran en Instagram como arroba grandes festivales CDMX. ¡Suscríbete al canal! 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 Me quiero ir a bailar, salir a tenerla, solo quiero cantar No voy a bailar, jamás voy a parar, siente el movimiento, esto es el momento No voy a bailar, soñar, parar una vez en movimiento ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dance on the graves, welcome to hell Dance on the graves, welcome to hell Dance on the graves, welcome to hell Dance on the graves, ¿está bien? Dance on the graves, welcome to hell Dance on the graves, welcome to hell ¡Gracias! 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 Yo soy luna, yo soy luna en tempestina, yo soy luna. Yo soy luna en tempestad, yo soy luna en tempestad Y la verdad que vino a mí Esa verdad que no quería hallar La verdad que no podía cantar Porque soy luna, yo soy luna en tempestad Yo sola, yo sola Yo sola Porque sola nací y solita me voy a morir Y solita me voy de aquí Vela y flores amarillas O mi tutu o mi humo seco Pasando primero el muerto Ustedes no entienden cosa de esto Pero no le tengas miedo Que ellos son tus ancestros La verdad viene de adentro Y el miedo es solo un limón Que tengo que hacer No hubo sol en mi cielo, mi alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí 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 ¿Cómo te dice? ¿Cómo se llama? ¿La que te va a hacer? ¡Ay, ya me! ¡Esta noche no se va a hacer un toscop! ¡Esta noche no se va a hacer un toscop! ¡Vamos, Dicenso! ¡Ay, ya me! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Ay, Emiliano y Andrea! ¡Oh, no! ¡El Dicenso! ¡Y si nos pega! ¡Oh, no! ¡Girán los campeones de los festivales! ¡Y dos visitantes! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Muchas gracias! ¡Salsa! ¡Gracias! ¡Vamos, Dicenso! ¡Ahora presentación, mundo pequeño! ¡Ahí, sí, señorita! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! ¡Vamos, Dicenso! y la historia y y y y y ¡Ajá! Oscar de Tacubaya, la bola del Super Reyes. ¡Llegó mi Vanecito en tuyo! ¡Estaba en la organización de la primera mechería! ¡Sempre experto! ¡Volvido Pérez! ¡Ajá! ¡Mira que ha estado! ¡Ajá! ¡Se acaba, señor! Todos los programas de Cultura, muchas gracias. Ahí están los mandos de Xochimingo. Sí, señor. Último cachito. Ya llegaron los ced madrosos. Es Bochayito. Norma, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.